Este es un programa en donde hay denuncias y tu padre aparece, el queridísimo Mex, a contar algo bastante íntimo que te expone un poco y que es lo siguiente. Algo que realmente le altera muchísimo a Violeta es cuando otro ser humano al lado empieza a emitir sonidos que salen de su cuerpo, fundamentalmente la masticación. Esos sonidos la vuelven loca y se puede poner muy mal. Puede llegar a decapitar a una persona que ve en ese estado. ¡No! Es verdad. ¿Qué es esto? Sí, los sonidos tipo... A ver, pará. Vos decime si esto está bien. Sí. No, eso es re sutil, perfecto. La garganta, perfecto. Sí. Pero si es sopa y... O eso, 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 me empieza a agarrar, me empieza a poner colorado el pecho. No, chicos, no, pará, yo no fui. Chicos. ¿Eructor? ¿En serio? Me encantó. Puedo creer. Hermoso. Ese no empecé, el Eructor no me molesta tanto. ¿Y qué te molesta? Me molesta los... Por ejemplo, ¿viste la gente que se saca la comida? El cimito. Sí, sí, molesto. Como del palillo. Eso directamente, o sea, me... ¿Fuiste a Asia, Viole? No. Te morís. Me dijeron. Vas a China, te escupen, digo, como que está todo bien. Es como un tema de disfrutar la comida y es como una... Sí, sí, es cultural. Es algo cultural. No, no, sí me... Esto, ¿dónde salta? ¿En la convivencia? ¿De más niña? No sé con qué es. Yo también tengo mucha fobia con la saliva, capaz que tiene que ver con eso. Bueno, este dato igual, sí, quiero que lo desarrolles porque no va a ser ahora la segunda denuncia. Sí. Pero cuidado con lo que digas con la saliva porque después puede ser usado en tu contra con otro testimonio que tenemos. Pero desarrollame el asco con la saliva. Me da mucho asco el olor a saliva. ¿Cómo olor a saliva? No, pará. ¿Cómo el olor a saliva? Hay olor a saliva. ¿Olor a saliva? ¿Qué sería? Cuando te dan un beso, esa gente que te da el beso medio mojado, yo ya empiezo a sentir el olor acá. ¿Pero quién te da un beso mojado con olor a saliva? Me descompongo yo también. Hay gente que te da beso, tipo, como con babita. No, yo te digo lo que tenés que hacer porque a mí eso también. Yo hago así, por ejemplo, saludame y hago como un ráfaga, voy como una ráfaga de amor y te tiro como la capelú. El pelo. Estás buena. Uno se aprende porque ya sabés que esa persona hace eso. Pero igual eso no, me parece tan normal que te den un beso baboso con olor. No, no es tan normal, pero por ejemplo, no sé, bueno, la gente que tiene problemas con la saliva, viste, que se le acumulan las comisuras o que se le hace así, viste, se le hace un chicle así. Ay, no. O sea, yo puedo estar mirando eso horas y... Ah, como que te atrae también, es raro. Obvio, como todo lo que te da rechazo te atrae, ¿no? En la vida. ¿Sos, por ejemplo, de ver esos videos de los granos y eso? No, no, ese no lo puedo ver. Ah, viste, hay gente como... O sea, me atrae muchísimo, pero me descompone. Repulsión. Sí, me encanta apretar puntos negros, pero a la vez me... O sea, de gente querida. ¿Qué? Declaración en vivo. Incluso a mi novio, a mi novio tipo le digo, por favor, le veo uno y él no quiere bajo ningún concepto porque dice que se le transforma en grano y que no sé qué, chicos. No, que se transforma en grano, después tenés que acostarte con él. Pero no hay problema. Pero con la escena del punto negro antes, yo no voy al baño si está mi novio en el hogar. ¿En serio? No. No, 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 no. ¿Y si estás conviviendo? No, por eso no convivo, digamos, corto a los cuatro meses porque... Cuando viene la parte de la formalización... No, si me voy de vacaciones, invento como, bueno, hay un paseo de las mariposarios, andas yendo, como todas unas vueltas tremendas. Muy bien, qué coquita. No sé, sí, tengo como un tema. Está muy bien. Pero bueno, a respecto de lo de la saliva, yo creo que amerita poner ahora este video porque hay una amiga tuya que nos cuenta que lo de la saliva sería como un tema bastante egoísta, en tu caso, porque vos compartís tu saliva. ¿Qué? ¿Vos tenés un tema con un dedo? ¿Tuviste un tema de chica? Sí. ¿Te chupabas el dedo? Sí. Hasta edad... Doce años. Doce años. Bueno, se resuelve supuestamente ese tema del dedo, pero acá Violeta, que nos cuenta que tiene un mambo con la saliva ajena, comparte su saliva, según tu amiga, metiendo tu dedo chupado en distintos platos de comida ajena. Esto dijo tu amiga. Es verdad. Todos sabemos, los que te conocemos, que te chupaste el dedo hasta grande. Esa costumbre, si bien la dejaste, para mí continúa de una manera diferente hasta el día de hoy. Violeta tiene la costumbre de meter el dedo en las comidas ajenas a cualquier lado. Pasa el dedo por la chocotorta, por la ensalada, por lo que quedó de la comida ajena de ella, de lo que fuere, no tiene problema. Y es realmente a veces muy poco agradable. Lo sabía cómo decirlo. Ay, es verdad. ¿Qué es eso? Sí, es horrible. O sea, me gusta agarrar con los deditos, tipo pincita, la comida, ¿no? Ya en general. Y si lo puedo agarrar, como de lote de... Pará, no, no, pará. ¡Qué horror! Nosotras vamos a comer a un restaurante y a una mesa de cinco personas. ¿Qué es pincita? Violeta, no naturalices cosas que la gente no hace y no entiende. O sea, no sé cómo explicar. Es como que me gusta primero comer con la mano. ¿Cualquier cosa? Finger food. ¿Un pollo al horno? Sí. Sí, un pollo es más lógico. Sí, bueno, es verdad. Pero un raviol. Ravioles con la mano. No, capaz que sí. O sea, en vez de usar el pan, uso el dedo. No, un asco, un asco, un asco. Ya sé, está re mal. Pero una cosa es igual el plato propio, pero explícame el caso del plato ajeno a la pincita. No hago, tipo, no paso así, pero sí puedo agarrar un pedacito de, tipo, de la tartita. No sé, porque me tiento con cosas. Me gusta como la crosta. Sí, entonces, te puedo sacar este pedazo del quesito. El pedacito doradito. Sí, el doradito. Como que robás lo que te parece más rico. Sí. ¿Consensuado? Y depende de la confianza que tenga. Loca. Sí, a veces una pincita loca. Es una pincita loca.